El club deportivo La Toca se encuentra en pleno entrenamiento para competir en lo que sería la competencia departamental de baloncesto en San Vicente de Chucurí. El entrenador José Salcedo entregó detalles de lo que será esta importante competencia. Este es un festival que vamos a participar con categorías 8, 10, 12, 14, mixto. Principalmente ver el nuevo proceso que llevamos con niños que están en proceso de iniciación. Y mirando posteriormente si en diciembre participamos un internacional que hay en Cúcuta, con categorías 12 y 10. Esa es la expectativa que tenemos para participar en este intercambio el 21 de agosto en San Vicente. Explicó lo fundamental de este tipo de competencias para los deportistas, espacios departamentales que sirven como ventana para los jugadores, así como poner en práctica lo aprendido en cada entrenamiento. Bueno, esta festividad principalmente es tratar de mostrar a los jugadores el talento, mostrar el trabajo que se viene haciendo con los papitos, el rendimiento que se está haciendo tanto técnico, físico, táctica, en la parte de juego. Y que vayan cogiendo experiencia los niños, que se vayan soltando más, para que se desenvuelvan cada vez en cada competencia que haya. Finalmente el profe Salcedo envió un mensaje a la comunidad de Barranca Bermeja, invitando a hacer deporte, a entrenar baloncesto y disfrutar el tiempo libre de manera sana. Invitarlo a todos los niños y niñas que quieren vincular a este club deportivo La Toca, Aguas Claras, lunes, miércoles, viernes, de 6 a 7 y media de la noche, de edad de 6 años a 12, niños y niñas. Cancha Tapia del Cerro, tenemos también de 6 a 12 años, de martes, jueves y viernes, de 6 a 8 y media, para los papitos que quieren vincularlo a esta disciplina. Se espera el apoyo de la ciudadanía para acompañar a estos niños deportistas que representarán a Barranca Bermeja en el baloncesto departamental.